El animalito Tony se va a trasladar a Ciudad Victoria de Atamatán y vamos a tomar medidas contra el zoológico para que no vuelva a pasar ningún accidente. ¿Qué tipo de medidas? ¿Qué son? ¿Multas, sanciones o nada? Eso lo va a manejar jurídico. Me imagino que va a ser una sanción económica y pues ha guardado más la seguridad de los que están por ahí. ¿Y checar si...? ¿Por qué está el traslado del tigre axón? Por la misma seguridad porque ahí ya se les donó una vez y desgraciadamente fue esta tragedia y no lo cuidaron bien y se va a ir para el zoológico. ¿Cuál es la historia del tigre entonces? ¿Fue donado primeramente? ¿Cómo fue la historia que trae ese tigre? Ese tigre fue donado ahí, a la quinta. Y ya desgraciadamente fue lo que pasó, ¿verdad? Se salió, no tuvo una medida de seguridad y vamos a trasladar el tigre. ¿Quién lo donó? ¿Quién lo donó? ¿De dónde venía? ¿O fue un decomiso? Fue un decomiso de Sedena, de Camargo, Tamaulipas. ¿Usted es delegado de Profepa? Soy el encargado de la oficina del Reino de Tamaulipas. ¿Con cuánto personal aportaron para buscar al tigre? Estuvimos con coordinación, les comenté que a sus compañeros, con el medio ambiente, fuimos tres personas. Estuvimos con ellos y apoyando. ¿Se tomarán medidas ahí con los demás animales? Ah, sí, se van a tomar más medidas de seguridad para que no pueda pasar nada. ¿Por qué tiene más animales? Sí, hay más animales. Así es, más animales. ¿En algún caso podrían decomisar los demás animales también? En todo caso, que vuelva a pasar otra vez, pero yo les comento, se va a hacer una revisión para que no vuelva a hacer nada. ¿Qué tanto se revisan estos casos como el zoológico de los dos de este punto? Pues es muy esporáico, ¿verdad? Se revisan cada seis meses casi. Gracias. Gracias.